¿Te has preguntado alguna vez cuál es el número más importante para un emprendedor? ¿Cuál es el número más importante para tu negocio? ¿Cuál es ese número que si conoces perfectamente y lo tiene bajo control, tu negocio será siempre próspero? Ese número se llama margen de ganancia. Y en este video veremos por qué es fundamental conocer este número, cómo reconocerlo y sobre todo cómo aumentarlo rápidamente. Ahora, el tema de los números es un tema amplio y muy importante. Antes más, les digo siempre, como emprendedores, tienen que conocer vuestros números, pero tienen que también entender que no todos los números son iguales. Hay números que son importantes y hay otros que son indispensables para la prosperidad del negocio. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos números que sí son importantes, pero no indispensables para la prosperidad del negocio? Uno, por ejemplo, son los números de redes sociales. Conocer cuántos likes estamos ganando todas las semanas o cuántos seguidores estamos obteniendo a través de estas redes sociales es un número seguramente importante, pero no fundamental para la prosperidad, porque los seguidores o los likes no significan ventas. Otro número, por ejemplo, muchas veces es el número de ventas. No siempre si tus ventas aumentan, significa que estás generando más ingresos. Arturo está loco. No. ¿Por qué? Porque si no tienes un margen de ganancia suficiente, interesante, abundante, pues más vendes y muchas veces cierras, porque cada venta también representa un gasto. No solamente de la compra del producto, de dar el servicio, sino sobre todo de la entrega o de la asistencia y todas las problemáticas que giran en torno o que gravitan en torno a la venta de un producto. Si tu margen no es positivo, más vendes y más pierdes. Otro número, por ejemplo, son las horas de trabajo. Muchos emprendedores me dicen, Arturo, estamos trabajando día y noche en el negocio. Sí, pero las horas que trabajas en el negocio no significa siempre que estás haciendo un buen trabajo. Lo digo siempre, no cuenta tanto qué estás haciendo, cuánto estás haciendo. Lo que importa es cómo lo estás haciendo, que es otra cosa. Por ende, el número más importante en todo este aspecto es el margen de ganancia. Margen de ganancia significa lo que te queda después de una venta y después de haber quitado todos los gastos. Hipotizo, vendo un producto de 100 dólares, de esos 100 dólares tendré que quitar los impuestos, tendré que quitar el alquiler, la publicidad, el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me quedará un margen. De repente de 100 dólares me quedan, hipotizo, 30, 40. Ese es mi margen de ganancia. Y si conozco este número, inicio a preguntarme o hacerme preguntas potentes. Como por ejemplo, ¿cómo puedo aumentar ese margen de 30 a 40? Y existen muchísimas formas. Ahora veremos. O de 30 a 50, o de 30 a 200, porque verás ahora después de estos 4 o 5 puntos que te quiero compartir que no hay límites para el aumento progresivo de tu margen de ganancia. Me escribió un par de cosas. Por ejemplo, una cosa que te podría parecer una locura, pero que lo aplico con mis estudiantes y funciona muy bien, es el simple hecho de alzar los precios. Si tú en este momento tienes un buen producto, estás dando un buen servicio, el cliente está satisfecho de lo que está comprando, estás haciendo un buen marketing, comunicando en forma auténtica, particular, de repente atraes tus redes sociales, atraes tu marca personal, estás dando una muy buena atención al cliente, el cliente está contento, lo sigue, les das una asistencia personalizada prácticamente, le personalizas hasta el producto. O sea, estás dando al cliente una experiencia top y muchos de ustedes de repente ya lo están haciendo en este momento. Ok, si estás en esa situación, puedes tranquilamente, tranquilamente aumentar tu precio. 30, 40, 50% que se tramuta automáticamente en el aumento de ese margen de ganancia. El tío Arturo está loco, hazlo. Si estás haciendo esto que te dije, un buen marketing, buena asistencia, el cliente está satisfecho, etcétera, 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 puedes tranquilamente aumentar tu precio del 30% y no pierdes clientes. De repente perderás algún cliente tóxico que está acostumbrado a pagar poquito, pero no pierdes esos buenos clientes porque un buen cliente no busca el precio bajo. Olvídate, un buen cliente busca resultados, una buena atención, que lo sé. Y la gente no es tonta, sabe perfectamente que eso cuesta. Ok, es por eso que se dice que no existe las 3B, no existe en el mercado un producto bonito y barato. Y bueno, no existe esto, porque un producto bueno no puede ser barato, porque para dar un buen producto tienes que tener costos que soporten esta bondad del producto. No existe esto, se lamenta solamente de un cliente tóxico, pero no existe en la realidad. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es el de vender simultáneamente a tus productos, productos de repente particulares, diferentes, productos exclusivos o a edición limitada, o un producto que tenga algún servicio que los demás productos no tienen. Y puedes vender estos productos, digamos, nuevos con un 30, 50%. Es lo que hacen todas las marcas, chicos. Todas las marcas tienen productos que se venden muy bien y acoplan esta oferta a productos iguales prácticamente, solo que tienen de repente colores diferentes, alguna particularidad. Y esto les hace presentar al cliente un producto más alto. Un automóvil, por ejemplo, si quieres comprarte un automóvil, puedes comprarte un automóvil de serie o puedes hacer que ese automóvil de serie sea personalizado. Te puede personalizar el automóvil. No todas las marcas, pero muchas las hacen. Aquí en Italia, por ejemplo, muchísimas las hacen. Hasta la Fiat. Por ejemplo, la Fiat tiene un automóvil bastante, digamos, difundido aquí en Italia, que es la 500, se dice, ¿no? En italiano, que es la 500. Y este automóvil puedes también personalizarlo con colores, que es el color del asiento, el tipo de amortiguadores, el número de la grandeza, digamos, de los neumáticos, etc. Y el hecho de que te lo personalices, pero de repente, no sé, una 500 te puede costar normalmente 15 mil dólares, ok, pero si te personalizas, te costa 25 mil. Y es el mismo producto. Todo puede ser vendido con un precio más alto si tiene una justificación. Y en tu caso, igual, Arturo, ¿tengo una tienda de zapatillas? Perfecto. Tienes una tienda de zapatillas, tendrás tus modelos estándar, pero haces también llegar de repente modelos con colores que ni tú ni tu competencia tienen fácilmente. De repente costará más investigación, buscar proveedores diferentes, ok. O buscas modelos actualmente distintos, en modo que puedas crear una pequeña vitrina de repente en tu tienda de ropa, en tu tienda de zapatillas, con modelos exclusivos. Modelos a edición limitada, tallas únicas. Y esas zapatillas, propio por la raridad que tienen, puedes venderlas a un 30, 40, 50% más. Y estás aumentando tu margen de ganancias con el mismo esfuerzo. Otra cosa, por ejemplo, bajar los costos. Decíamos, ¿no? En el ejemplo, si tengo un producto que vendo a 100 dólares y quito todos los costos, me queda de repente 30 dólares. Una forma también de optimizar esto es el de disminuir los gastos. De ese 70%, ¿qué cosa puede eliminar? De repente ese 70%, el 50% es el alquiler. Ejemplo, estoy hipotizando. ¿Realmente tenemos el alquiler más rentable en la zona? ¿No existen otros lugares que tengan mejores posicionamientos físicos con un costo de alquiler más bajo? Sobre todo en este momento, ¿no? De grande inflación, donde es verdad que el poder adquisitivo de muchos están disminuyendo, pero donde se abre también un montón de oportunidades para aquel que sabe trabajar. Toda crisis trae, lógicamente, el crecimiento de quien sabe trabajar. Entonces, de repente encuentro alguna tienda que se está, ¿no? Como se dice, desalojando, se está liberando. Y puedo cambiar de posición más estratégica, más central, pagando menos y transformar ese 50% del alquiler de repente en un 35%. Estoy prácticamente aumentando de un 15% mi margen sin hacer mucho esfuerzo. Y existen muchísimas formas. Por ejemplo, también las ofertas premium, ¿no? Además de repente vender productos particulares, diferentes, personalizados, edición limitada, podría crear un combo. Combos de repente cada tres meses. O hacer un lanzamiento. Donde el cliente de repente, o para mis clientes súper fieles, decirles, chicos, si vienen a comprar, no sé, tres pares de zapatillas, pagan solamente dos. Es verdad que estoy disminuyendo un poco el margen, pero estoy de repente vendiendo algunos modelos que se han quedado en el almacén sin vender. Y estoy eliminando productos de repente vendidos. Y creo ofertas específicas para optimizar todo esto. Como puedes ver, el conocer mi margen de ganancia me abre un mundo. Me abre un mundo de posibilidades, de opciones para poder mejorar mi emprendimiento. Y estos principios de optimización del margen de ganancia se puede aplicar en todos los mercados y con todos los productos y servicios. Y lo digo porque hay siempre que me preguntan, Arturo, yo vendo esto igual. Pero Arturo, lo mío es diferente. No hay diferente. Todos los productos y servicios son iguales a nivel de marketing. Al final se trata siempre de convencer a un cliente que compre lo mío y no de la competencia. Y en este caso se trata siempre de cualquier sea tu producto o tu servicio, cómo aumento mi margen de ganancia del producto o del servicio. Queridos emprendedores, esperando que la información de este video les sea útil. Les mando un fuerte abrazo y les doy cita el próximo video aquí en la página Emprendedor Eficaz, la única página especializada en marketing para emprendedores. Mi nombre es Arturo Vera, soy un emprendedor peruano que vive hace nuevos en Italia, en Europa principalmente, y que a través de este proyecto Emprendedor Eficaz está ayudando a miles de emprendedores a mejorar sus negocios a través del marketing. Si te gustó el video ponle un me gusta, compártelo, genera un poco de interacción y te veo en el próximo video. Chau.